Fieles míos, esto no va a ser una guerra de héroes. Las naciones se masacrarán entre sí, mientras nos hacemos ricos. Esto va a ser divertido. No puedes dejarme encerrado mientras el mundo arde. Hijo, la verdad es que en el mundo imperan la corrupción y la avaricia. Tenemos que hacer algo. Desde luego. Somos la primera agencia de inteligencia independiente del mundo. Refinados, pero brutales. Civilizados, pero despiadados. Bienvenido al club. Qué ingenioso. Ha llegado la hora de alimentar el fuego de la revolución. Sí, mi pastor. Bienvenido, inglés. Rasputín, su fama le precede. Zanjemos esto como caballeros. Al fin y al cabo, los modales hacen al hombre. ¿Por qué los chicos siempre lo ponen todo perdido? ¿Por qué los chicos siempre lo ponen todo el fuego de la revolución? ¡Gracias! ¡Gracias!